40 un día me estaba tatuando este totem que tengo aquí recibí un dm de faith que quería hacer el remix luego de eso se montó paloma que paloma es mi amiga como de antes de la música y de la ghetto fue el último a montarse me he topado con mora y con mike tower y ellos me han hablado de que querían participar del remix también pero nunca me enteré demasiado me abrió muchas puertas que me costó me costaba mucho abrir antes llegué a lugares donde ni me imaginaba y va a seguir escalando escalando la canción no nos va a frenar porque cada vez más potente es que para alguna persona la canción en chile ya salió hace cinco meses para alguna persona es una canción nueva como que si salió ayer hay gente que lo está descubriendo ahora mismo entonces hay un trabajo ahora que hay que hacer para que la gente entienda y también sepan que yo soy el autor de la canción antes de que saliera lo saqué ya con ese aquí pensando en que explotar de esa manera lo tenía como a mi cabeza y resultó ser así pero como a los dos meses que empezó a a explotar mucho más y cantar en el lollapalooza y en festivales grandes también lo llevó a mayor audiencia si se hizo muy viral en tiktok siento que tiktok ahora una herramienta y una plataforma viral que se utiliza mucho para difundir la música la verdad es que un día me estaba tatuando este tótem que tengo aquí y mientras estaba ahí en el tattoo recibió un DM de Faith él hablándome de que quería hacer el remix y él fue el primero en plantar en mí como esa semillita de querer hacerle un remix a la canción porque hasta el momento le está yendo bien y no no pensé en eso entonces luego de eso se montó paloma que paloma es mi amiga como de antes de la música entonces nunca habíamos hecho una canción junto y resultó esta ser la primera nos conocemos hace mucho y de la que esto fue el último a montarse y ahora último que en estos días que estaba en madrid y que aquí están andan todos los artistas me he topado con mora y con mike tower y ellos me han hablado de que querían participar del remix también pero nunca me enteré porque ellos lo estaban haciendo por por la parte de sus managers ellos no me lo dijeron a mí directamente mora quería montarse en mike tower también y no se dio él te busca como que él elige con quién sacar su música y un día que yo estaba en argentina haciendo un festival que se llama buenos aires trap en esa misma semana me habló bizarra y fui directo hasta su casa y grabamos ahí la sesión en su habitación donde hace todas sus sesiones y en ese momento si era freestyle esa sesión si era un freestyle de verdad lo que canté ahí fue lo que salió lo que se grabó en ese mismo minuto porque siento que ahora son un poco más canciones ahora tiene más me entiende jaja si tuviese una revancha haría un palo hoy día está escuchando la anuel y me gusta mucho también me gusta la de babi también la de trueno hay muchos que me gustan la de nikki nicole la que se me gustaría una una visa rap sesión de ley tic en la rosalía mundial quevedo también me gusta mucho lo que es no 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 he hablado con ellos como para eso pero si lo he topado por ahí hemos hablado otras cosas pero nada de colaborar es que era primera vez que lo veía no quería ser tan me entiende jaja ahora mismo quiero grabar con bad bunny con jay valvinson las metas que quiero hacer ahora sí creo que es muy natural que creo que instalan siempre el primer acercamiento el follow al follow back y luego la respuesta por bien creo que eso es muy importante ahí se genera todo antes antes de conocernos yo conocía yaaron siempre ha sido así en verdad me ha pasado con todo el visa me habló por instagram se dan gana me habló por instagram también ha sido todo por ahí sí tengo muchas solicitudes que deje ahí en espera jaja sí creo que muchos hacen esa pregunta como después de eso qué es lo que viene y asusta un poco porque obviamente tiene que ser mucho mejor que lo anterior pero ya pasé por eso y ya logré superarla y ahora las canciones que van a salir tienen esa misma emoción y son mucho más grandes en cuanto a las colaps y todo que cada vez más explosiva y cada vez hay gente nueva sumándose no solo a artistas sino a todo lo que engloba la música productores nuevos, managers, gente que está aprendiendo a ser managers de todo ¿me entiendes? booking entonces cada vez explota más la escena chilena y cada vez gente de afuera quiere colaborar con nosotros y creo que las grandes colaboraciones ya se han dado o sea Bad Bunny grabado con Pablo Chile Pailita tiene colaboración que va a salir grande yo también y cuando salgan que las cosas ya están cocinadas van a hacer que la manera en que ven a Chile sea diferente porque Chile siempre ha sido una plaza grande donde van los artistas de fuera y hacen una gira por lo general los de Puerto Rico te lo digo como personal que la gente que he trabajado contrata a los artistas de Puerto Rico van y le hacen 10 fechas y se van con el dinero con haber tocado las fechas eso no pasaba con artistas chilenos o sea un artista chileno de música urbana no podía hacer una gira en su propio país y ahora sí se puede porque esta generación está consumiendo chile está consumiendo música chilena pero al máximo es lo que más ya están su oído se fatigó de escuchar lo mismo de siempre ¿me entiendes? entonces esta dosis que está dando Chile el panorama está fresca y son por lo general todos tienen entre 18 y 22 entonces están todos nuevos están todos frescos ¿me entiendes? están unboxing entonces tienen ideas nuevas ¿y todo? Polimas un chico afro que está haciendo música mas fresca como tiene otra percusión es dificil definirse autodefinirse porque suena como egocentrismo en verdad como no quiero poner palabras que otras personas no utilizarían pero por lo general cuando se encuentran conmigo se encuentran con algo nuevo en verdad como todo lo que he hecho musicalmente no se parece a otra cosa y esa autenticidad es lo que hace que le caiga bien a las personas, quizás, o que me tengan en cuenta los artistas grandes para colaborar. Suscríbete y entérate de todo.